Pero Oaxaca, el hombre sensación, el hombre que donde se para, ahorita la raza oaxaqueña, la raza mexicana lo apoya porque el jovencito se ha sabido ganar el cariño de cada uno de ustedes. Y un saludo para Juante de Colima. Mis amigos, los ex de la banda que retumbe su casa amiga, algo que traigan ahí en su repertorio, que terminan de alistar este ejemplar. Se viene, lleva el hombre Botas Blancas que se vaya alistando de su diente de Jalisco. Y va sobre los lombos de la operación Ripo. Vámonos, listo, Paz Impretal. Alcanzamos a chavar otra canción, perdón. Paz Impretal nos dice, Paz Impretal. A ver, está listo el pequeño gran guerrero, que nos hagan la seña. O nos vamos con otra cancioncita más. Alguien que nos dé la luz verde o roja. Una canción más, ok, show. Se está listando ahí atrás, en la retaguardia. Se está peinando. Ahí está, vámonos a ver con algo un momentito mis amigos de la banda para no frenarles. ¿Qué le parece? Claro que sí, papá, tengamos el ámbito, ¿sí? Ajá, ya está. No se image. No se ve a mi dejó de dormir, porque él es un anexo. Eres tú, eres una Julieta. Y se va más quebrándo duro, no lo avec béfil. Abre que sí, las восcalcias. Eres tú, vienes. No la renta. Y se lleva mi corazón. Vale, que un déten au- campus, eso no va a maca quebrar. Y se puede volver loco, llamar por controlar. Mira que el cumple basta, como si se va a romper. ¿Cómo la espalda? que ustedes eran muy bien y esos son esas bandas, listo y preparado se viene la número 10 señoras y señores este señor jinetazo, pequeño gran guerrero del mero Oaxaca que se oiga los aplausos esta monta viene siempre tal mi querido público dice pequeño gran guerrero va para todo mi público que me apoyan en general este jovencito es la sensación del momento igual que cada uno de estos jinetes que ustedes ven hoy en esta tarde le toca al hombre irse sobre las botas blancas rancho imperial el hombre oaxaqueño listo y acomodándose los guantes a medio ruedo mis amigos de la banda a la hora que estén listos que retumbe su casa amiga como ustedes saben gracias maestro vamos a poder hacer antes se llaman todos los viejos son los ex de la banda pequeño gran guerrero del mero Oaxaca el gran guerrero del mero Oaxaca ya sobre los locos del patacontal hay pocos pincos hay pocos pincos hay pocos pincos no le pierdas en la bicara Pequeño, Pequeño, Pequeño Pequeño, Pequeño Pequeño, Pequeño, Pequeño Pequeño, Pequeño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!